¿Cómo has escrito columnas de opinión, columnas políticas en Colombia, en España, en Inglaterra, también durante muchos años? Y he encontrado que no hay dos oficios más opuestos que el de novelista y el de columnista. El novelista para mí es alguien que escribe a partir de la duda, escribe porque no sabe. El articulista, el periodista es alguien que escribe sobre lo que sabe, sobre lo que ya ha descubierto y escribe a partir de la certeza. De manera que esa doble condición crea una serie de conflictos muy interesantes, pero sobre todo me ha reafirmado en la idea de que las novelas no se escriben para dar respuestas, sino más bien para hacer preguntas. Las novelas son máquinas de hacer preguntas, máquinas de interrogar, de interrogar nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra historia, nuestra memoria y también de interrogarnos a nosotros mismos. La novela como género es siempre la exploración de un lugar oscuro. La mía en particular gira alrededor de una serie de mentiras, o de la sospecha de una serie de mentiras, acerca de dos grandes crímenes de la historia colombiana. El asesinato en 1914 de Rafael Uribe Uribe y el asesinato en 1948 de Jorge Luis Gaitán. Son dos crímenes que han marcado la historia colombiana y que tienen en común muchas cosas, pero sobre todo una. No sabemos la verdad sobre ellos. Tenemos una verdad, la verdad oficial. La novela es el gran vehículo, el gran medio para explorar las mentiras de la historia que hemos inventado los seres humanos.